...de su carrera artística. Platíquenos, ¿cómo será precisamente esa relación de los inicios de su carrera con usted de trabajo? Llegó ahí al farallón y hablamos de trabajo, y yo lo contraté, bienvenido, porque yo ya tenía referencias de que él era un buen artista, lo cual lo fue, y hasta ahorita lo sigue siendo. Su última presentación de él fue en el farallón de Linwood, el 10 de mayo estábamos celebrando el Día de las Madres. Obviamente con un lleno total. Por supuesto que sí, esos llenos totales del cual mencionas, carnalillo, fueron desde la primera vez que lo contraté, y luego el farallón creció su capacidad, la de él también, total que nunca hubo capacidad suficiente para Chalino Sánchez en el farallón. Bueno, pues que Dios lo tenga en su santa mano, que paz descanse, y que desde arriba una estrella nos esté viendo a nosotros que estamos con los pies en la tierra. Gracias, don Emilio, y gracias por ser partícipe de este programa especial dedicado a la memoria de nuestro Chalino Sánchez. Ha sido un placer para mí. Gracias.